Ahora sí, ya es imposible, el seguir juntos tú y yo. Vete ya por el camino, que la suerte te marcó. A mi lado no niegué, fuiste mucho muy feliz, pero eso no lo entiendes, porque ya naciste, mano, y no hay nada bueno en ti. Pero sí, yo ya sabía que todo esto pasaría como diablos la caer. La guerra lleva la tristeza, la desgracia que torpeza, qué manera de perder. La guerra lleva la tristeza, la desgracia que torpeza, qué manera de perder. La guerra lleva la tristeza, la desgracia que torpeza, qué manera de perder.